E3, la mayor convención de videojuegos del año. Y saben, gracias a ella hemos podido ver varios de los títulos nuevos que van a venir en un futuro. Y es por eso que decidimos hacer este pequeño video. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Como siempre, yo soy Farfán. Y el día de hoy, S.TheGamers les trae Top 11 de juegos que queremos gracias a la E3. Y antes de que empiecen, les quiero decir que este top no está en ningún orden en específico. Así que sin más, ¡comenzamos! Número 11. Sea of Solitude. Este juego para PlayStation 4, Xbox One y PC que ha desarrollado EA se ve totalmente genial. La historia nos centra alrededor de un mundo en el cual los humanos nos convertimos en monstruos pues al estar sintiéndonos solos o al estar prácticamente solos. El mundo tiene una apariencia posapocalíptica, pero un poquito tal vez a lo Wind Waker si me entienden por la cantidad de agua que hay en el mundo. Pero saben, el juego se ve muy genial. No tenemos muchos datos en sí acerca de este mismo, nada más sabemos que vamos a tomar el rol de un protagonista que está en ese proceso de convertirse en monstruo. Al parecer, el objetivo de este juego es pues encontrarnos con otras personas, otros humanos y poder volver a retomar ese sentimiento de unidad que tenemos entre todos para poder evitar el transformarnos en una criatura pues como las que aparecen en el video. Número 10. Overcooked 2. Este es un excelente juego. Como ya les dije hace poco, subimos el review de lo que viene siendo Overcooked 1 y créanme que este Overcooked 2 es un juego que vale la pena comprarlo. Demasiado barato para empezar y un gran juego para jugar con compañeros. En este título tomamos el papel de chefs y obviamente están mejorando la fórmula comparación del Overcooked 1. En este tenemos muchas más recetas para hacer, los mapas son aún más dinámicos, los gráficos se ven muchísimo mejores y tenemos mayores dificultades para poder hacer los platillos. Este juego en serio que se ve muy genial. Y una de las mejores cosas es que acaban de incluir multijugador online. Número 9. Hitman 2. Quien no conozca al Agente 47 está pero en otro mundo. Este juego se ve con Mousers. Tomamos el rol de este agente secreto, por así llamarle, que en realidad viene siendo como un asesino a sueldo y pues tenemos que bajar a diferentes objetivos a lo largo de las misiones. Una de las cosas que más nos gusta de este juego es que regresamos otra vez un poco a la jugabilidad de las anteriores entregas en las cuales tenemos un mundo mucho más abierto y más opciones para poder ejecutar nuestros asesinatos. Este juego se ve con Mousers, lo repito, en serio se ve muy bueno. Así que esperamos con ansias este título. Número 8. Assassin's Creed Odyssey. Este nuevo juego de Assassin's Creed usa el mismo motor gráfico que el Assassin's Creed Origins y por lo tanto eso hace que se vea genial. Esta vez el periodo que visitamos es el de la Grecia Antigua y por lo tanto tendremos mucho que ver con mitología griega. Una de las cosas geniales es que podemos usar una lanza del Edén que pertenecía a Leónidas. Aunque esta lanza está partida pero podemos ver en los trailers que podemos usar los poderes que esta otorga. De igual manera el sistema de combate sigue siendo muy parecido al de Origins simplemente que ahora tenemos un árbol de skills activas que podemos ir asignando para poder hacer uso de ellas en el momento que queramos. Otra de las cosas a resaltar es que podemos elegir entre un hombre o una mujer para ser nuestro jugador principal. Y esto está muy genial ya que nos dan un poquito más de opciones y dependiendo del sexo que elijas van a cambiar ciertas opciones y diálogos en el juego. Así que esto en serio se escucha genial. Y por último para mencionar una mejora que no se ha tocado mucho es que ahora este juego contará con ruedas de diálogo. Esto es algo extraño ya que nunca se había visto en esta saga pero pues hey, vale la pena darle la prueba. Número 7. Doom Eternal. La continuación del juego de Doom que nos dio Bethesda hace unos años y créanme que este juego se ve muy frenético, demasiado sangriento y obviamente arcadey. Para los que jugaron el juego anterior de Doom sabrán que este era un juego de mundo semi abierto en el cual obviamente tenías que ir matando a monstruos a la par de una música demasiado violenta por así decirle. Una música electrónica muy rockera activa y pesada genial que iba totalmente a la par con la acción del juego. Y pues esta nueva entrega promete demasiado. Tan solo de ver el trailer créanme que ya estoy hypeado. Número 6. Devil May Cry 5. Esta entrega ya necesitaba llegar a las consolas y este juego es un hack and slash así que si quieren acción frenética tipo bayoneta pues aquí tienen. Este ha sido el rey del hack and slash después de Ninja Gaiden y saben créanme que tiene una jugabilidad genial. Les recomiendo mucho estarse pendientes de este juego ya que la acción contra demonios está con todo. Los gráficos se ven mejorados y espero yo que la jugabilidad sea aún mejor que las que hemos tenido antes. Créanme que es uno de los juegos que una vez que lo agarras te sientas y no puedes dejar de jugarlo en un buen tiempo. Número 5. Dying Light 2. Este juego tiene unas pautas muy parecidas a las de Mirror's Edge y es porque es un free running en primera persona con un poco de shooter y al mismo tiempo zombies. Créanme este juego de survival está muy genial. La entrega anterior era demasiado rápida, era muy movida y aunque no ofreció un gameplay excelente era un juego que la verdad se prestaba muy bien para lo que tenía. Era un poco innovador. Y ahora nos regresamos con esta temática en la cual la historia cobra aún más peso puesto a que las decisiones que tomemos van a afectar de manera grave el entorno en el que estamos. Por ejemplo, el hacer misiones para una u otra facción van a hacer que el entorno en el cual nosotros nos desarrollemos sea diferente. Por ejemplo, podemos tener una ciudad que esté bien desarrollada que esté bien bonita y esté reconstruida o podemos tener una ciudad anárquica en donde todo esté hecho una caca. Estas son solamente una de las muchas decisiones que vamos a tener en este juego así que vale mucho la pena verlo. De igual manera, quiero comentarles que si les gustan los zombies les gustan los juegos rápidos y si les gustó Mirror's Edge créanme que este juego es para ustedes. Número 4 Elder Scrolls 6 Pocos sabemos de este juego pero Bethesda nos ha dado el teaser y ya todos estamos hypeados. Después de Skyrim todos queremos ver hacia dónde va esta franquicia y hacia dónde va el ritmo de estos juegos. Créanme que Skyrim fue un juegazo para los que no lo jugaron se los recomiendo mucho y para los que sí pues ya sabrán de qué va a tratar este juego. El de Scrolls 6 no tenemos todavía dato en qué lugar de Tamriel se va a desarrollar no tenemos dato de cuál va a ser la historia pero sí sabemos que va a ser un juego excelente. Lo único que yo espero es que Bethesda haya hecho un nuevo motor gráfico por completo para poder desarrollar todo el juego y poder hacer que corra mucho mejor y sea mucho mejor que en las entregas anteriores. Número 3 Halo Infinite La sexta entrega de Halo al fin está empezando a ver la luz y con el nuevo motor gráfico se ve genial. Este nuevo motor gráfico llamado Sleep Space ha sido desarrollado simplemente para este juego y eso es genial ya que va a ayudar a que corra muchísimo mejor. El juego está optimizado para esto. Aún no tenemos datos acerca del gameplay no tenemos datos exactos acerca de la historia solo sabemos que va después de los hechos de Halo 5 y esto viene genial ya que al menos yo quiero saber qué pasa con Cortana. Número 2 Smash Bros. Ultimate Créanme que he estado esperando demasiado este juego y ahorita que ya tenemos la fecha de lanzamiento para diciembre estoy más que hypeado. Este juego va a traer absolutamente a todos y cada uno de los personajes que han aparecido en los juegos de Smash dando un número de aproximadamente 64 personajes en el roster sin contar a Ridley quien hizo obviamente debut en la E3. así que aproximadamente 65 personajes y yo sé que va a estar súper frenético ya vimos un poco del gameplay y el juego se ve con Mousers. Y en el número 1 tenemos a Fallout 76. Esta es una nueva entrega de Fallout que tiene un giro online al 100%. Bethesda quiere hacer un tipo de juego de survival multijugador en el cual todos podamos interactuar con un mapa que va a ir cambiando dependiendo de las cosas que hagamos y en el cual todos podamos estar viviendo en conjunto. El juego ofrece un PvP constante al mismo tiempo que una búsqueda de recursos construcción de bases etc. Y se ve demasiado bueno. Está ambientado justamente 25 años después de que las bombas nucleares estallen en este universo y pues créanme que se ve demasiado bueno. Hay nuevos enemigos nuevas cosas por hacer y al parecer el mundo es 4 veces más grande que el de Fallout 4 lo cual nos da un poquito de idea de lo grande que es este mapa. Y pues gamers esto ha sido todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado este video. Como siempre si les gustó denle like y compártelo ya que eso nos ayuda a seguir produciendo contenido de calidad si son nuevos por el canal suscríbanse y denle click a la campanita ya que hacemos un video cada semana y la mejor manera de no perder es darles con una suscripción. Muchísimas gracias por ver este video como siempre yo soy Fafan y nos estamos watchando hasta la próxima.